5.805 elementos entre lo que es fuerza civil, elementos de seguridad pública del Estado. A este número de elementos se suman, desde luego, todos los que tiene desplazados en el Estado para esta época vacacional. La Sedena, la Marina, con elementos de CEMAR, y la Guardia Nacional. Entonces, estaremos superando los 10.000 elementos que estarán activos durante estos, prácticamente, vacaciones. Con motivo del Día de la Virgen de Guadalupe, se adelantan algunas peregrinaciones. Entonces, nosotros, desde antes, les había comentado, iniciamos. El fuerte viene ahora, a partir del día 10, por eso nosotros estamos iniciando con este refuerzo. Este es el Guadalupe Reyes, o sea, hasta después del 6, cuando salen a carretera, todas las recomendaciones que ya acostumbradamente sabemos, si no ingerir bebidas alcohólicas, cuándo se va a conducir, que se descanse bastante bien, cuándo se va a hacer una ruta larga en carretera manejando, para no dormitar. Y especialmente en estos días, cuidar mucho de que algunos peregrinos van a estar rumbo a la Basílica, haciendo estas peregrinaciones, que cuiden mucho eso, que tomen las precauciones para evitar accidentes.